Paolo va al dorado, el manteca y el gol y el pongo de pie, el manteca... ¡Gol! ¡Gol! ¡El manteca está en el telón! Con ATV Paolo va al dorado, el manteca y el gol y el pongo de pie, el manteca... ¡Gol! 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 ¡El manteca está en el telón! ¡Ferrari! ¡Falta! ¡No! ¡Bien lo del manteca y el gol! ¡Que venga el empate! ¡Que venga el empate! ¡Le pongo de pie! ¡Estaba en el área! ¡Hay peligro! ¡Nadie acompañaba! ¡Está en juego! ¡Universitario lanzando la portada! ¡Cesento cabezazo! ¡Yarra! ¡Bien! ¡Ahí el portero Benavides! ¡Las cosas en juego! ¡Universitario lanzando la portada! ¡Sesento cabezazo! ¡Ibarra! ¡Bien! ¡Ahí el portero Benavides! ¡Las cosas! ¡Las cosas por hablar! ¡Conjunto de un diversitario deporte! ¡Cobró Bernales! ¡Ibarra! ¡Que está metido como una cuña! ¡Vuela! ¡Híben! ¡Bienavides! ¡Luevamente, se agarra la cabeza! ¡Ibarra! ¡Conjunto de un diversitario deporte! ¡Cobró Bernales! ¡Ibarra! ¡Que está metido como una cuña! ¡Vuela! ¡Híbenavides! ¡Luevamente, se agarra la cabeza! ¡Ibarra! Poner la pelota y convertir de inmediato el tiro líquido. ¡Sale el portero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de universitario! ¡A los 15 minutos! ¡Ibarra! ¡Gol de universitario de deportes! ¡La alegría indescriptible! Vean ustedes cómo se cobra esta falta. El cabezazo de Ibarra, una salida en falso de Benavides. Y por más intento que haga el Chucky, el segundo gol de universitario. Decía Roberto que las cosas increíbles que tiene Ibarra... ...le permite al universitario de puro cargoso, se podría decir. Quedan... anota el segundo, pero también hay que ser conscientes que la salida de Benavides es un desastre. Se salió muy mal el árbitro. ¡Ah! Para Ibarra, atención, posibilidad de universitario. Ibarra, Ibarra encarando Ibarra... ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario! Fue un contragolte universitario, ¿verdad? Te dieron la contra, John. Y en hace un momento comentabas que la 1-1 lo ganábamos solo contra el golpe, que era verdad. Y el primero que logra ir a ganar bien, golazo de Sergio Ibarra. Define bastante bien también el Manteca Ibarra sobre la salida de Benavides. Y pone un 3-1 ya como para manejar el partido ahora sí de parte de la gente universitario. Y mira, Maldonado. Ahí está el petizo Maldonado, juega para Bernales. ¡El centro! ¡El cabezazo Ibarra y la pelota que pasa muy cerca, como ustedes vieron! Salrando con el conjunto del Sporting Cristal. Bernales por derecha, llevando peligro. Gran jugada colectiva junto con Pablo Maldonado. Muy bueno el servicio, bien paradito. Intenta el cabezazo Ibarra colocando la pelota entre los dos centrales del equipo del RIMAC. Sin embargo, para... A la carga universitaria Ibarra. ¡Ah! Bien el cabezazo, no tuvo. El único atacante de universitario. Ya está Ibarra. ¡El tiro por el arco! ¡Y gol! ¡Gol! ¡De universitario! Camisa número 9, Manteca Ibarra. Ibarra, 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 Ibarra. ¡El Manpec Ibarra! Gol de universitario. Se pone adelante en el marcador universitario frente Sporting Cristal. Tremendo servicio de Gustavo Rondona. Y se las ingenió el goleador de la U para aparecer. Para ganarle el vivo a los defensores. Muy malo el trabajo defensivo del cuadro cervecero. Llega tarde al crucer y Torres. Dormido Fran Rojas. Muy vivo Sergio Ibarra para ganarle a tres defensores. En el primer tiempo se había mostrado muy estático. En el primer despegue del 9 de la U llegó el primero del partido. ¡Suscríbete! 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 Atacando universitario Ibarra. ¡Suscríbete! 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 Ahora aparece Gustavo Grandona, la bachada sobre el alabino del centro. ¡Taribán! ¡Gol! 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 ¡Qué universitario! A los 22 minutos, y era parte final del compromiso, el centro de Gustavo Grandona, y en su último toque de pelota en el partido, la manda al fondo el Chechibarra para marcar el empate. Uno para el universitario, uno para Juanauri, Johnny Roberto. Igual se va del Chechibarra, veíamos, de Trogliani, más allá de celebrarles. El balón viene buscando del Chechibarra, ¡Gol! 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 ¡Gol universitario, Roberto! Y toda la descarga que mostró Teddy Carrama en la celebración del gol, obviamente motivo de este gol agónico de Sergio Ibarra. Dos méritos, el primero de Cordero, de lanzar un excelente pase, y el segundo de Ibarra, que levanta la mirada antes que el balón llegue a sus pies para ver dónde estaba ubicado Pañaló. Quedó mal parado Carlos Jumapa. Gregorio Bernal es como puntero derecho. A echar el centro, ¡y gol! Quedó mal parado Carlos Jumapa. Gregorio Bernal es como puntero derecho. A echar el centro, ¡y gol! ¡Gol! 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 Este más universitario. Está atacando ahora la U, Ibarra. ¡Gol! 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 Está atacando ahora la U, Ibarra. ¡Gol! ¡Gol! ...para actuar al instante. Gilbera, Ibarra remató la pelota, tocó en la base del poste derecho y casi se anota universitario. Jugada que permanece universitario fuerte siempre, arriba con Ibarra intentando llegar a todas. Error defensivo tremendo de la gente del Boix que da rebote, observen cómo la deja finalmente Gilbera para la zurda de Ibarra y el poste le dice que no. Prefiere devolver para Cordero, va a escaparse de Carlos Flores, Maldonado casi cayendo, el pase libre y gol. Gol de universitario, sin marca Ibarra conecta y clava la pelota en el marco de Quesada, adelante en el marcador otra vez universitario. Ibarra en lo suyo, ¿no? Ibarra en lo suyo, metió en el área, por fin no lo pescaron en posición adelantada, el delantero. Observen la jugada, la pelota llegaba, sale bien, sale de buena posición y le pega como tenía que pegarle, ¿no? En primera buscando colocarla lejos del alcance del portero. Buen gol de Ibarra por la ubicación. No es un gol visiblemente espectacular, ni mucho menos, pero por lo menos es muy eficiente lo de Ibarra cada vez que está cerca del área. Volvió a marcar con la U. ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí está el Cheta! ¡Aquí está el Cheta! ¡Viene el centro! ¡Gol! 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 ¡Maldonado! ¡Chemón Solar! ¡El Manteca y el Patriota ganan el Manteca! ¡Gol!